Hola a todos, JLN y los mandor de este nuevo vídeo y vamos a comenzar una nueva aventura en Pokémon Excelsis Habréis reconocido ese ojo que ha salido, ¿no? Lo habéis reconocido de la serie anterior, Pokémon Journey of the Chosen Estamos en la historia de Arca Vale, vamos a ver qué es lo que pasa aquí Qué es lo que es, que tiene muy buena pinta Vamos, lo primero las opciones Yo no sé por qué no le ponen... Ah, mira, ya termina rápida y todo De primeras Vale Pues ahí está Vamos a empezar, tengo ganas, a ver qué nos depara esto Pateadlo Escribe tu nombre Somos una chica, así que obviamente se va a llamar Arantxa Como mi churri Ya que es Arantxa y JLN es el chico Aquí somos Arca Y esto no sé quién es Hola, perdón por interrupción Yo soy la creadora de este juego Hecha por una fans para fans ¿Quién es la creadora? ¿Quién es la creadora? Espérate, lo tengo por aquí Un momento Un momento Un momento Si lo tengo por aquí Esto debería de preparármelo Pero bueno, a ver Excelsis Aquí está A ver Niaruco 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 es Niaruco ¿Nia? ¿Nos de los gatos? Niá 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 Vale Pues Niaruco es la creadora de este especial juego Y vamos a ver Y vamos a ver que tiene pinta de ser súper emotivo Hecho por una fans para fans Antes de que empieces Querría decirte que si no descargaste este juego desde mi Twitter O desde los posts de PokeLiberty O Gua No sé lo que es Gua Yo lo descargo desde PokeLiberty Siento comunicarte que te están timando Hombre Si ahora mismo yo Si yo pusiera en la descripción Que no lo hago Lo que hago es poner La página del blog Pero si yo pondría una de estas Coño Timar no sería ¿No? Mientras que no lo pusiera con acortadores para ganar dinero No sé Vamos Digo yo Pero bueno Asimismo Si eres creador de contenido Y quieres subir este juego a tu canal Los links que tendrías que poner Son el de mi Twitter O el de la entrada del blog Tengo puesto el del blog Ahí lo podéis ver Todos los juegos que juego De estos fangames Ahí están Como siempre Y nada de acortadores del link Que contengan publicidad Como dije Este es un juego de una fans De una fan para fans Y no debe lucrarse de él No me lucro Dicho esto ya me retiro Espero que disfrute del juego Bye Thank you Nia Va a llamarte Nia El primer Pokémon hembra que se me salga Va a ser tu nombre Que Que no se me pierda Aquí lo tengo A ver Ahí estamos Uh ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Parece un Parece que tiene orejitas Orejitas ¿No? Oye Laura del Obelisco Hazes está más extraña De lo normal De momento Esto es lo único Que puedo hacer Muy bonito La primera es muy bonito Un besito Haberle puesto un corazoncito Allá Un corazoncito Diciendo Algo así Vamos Ideas locas Que se me ocurren Hostias ¿Quieres follar? Ah no Que se me olvidan los condones Ja Venga vamos A follar Es muy bonito La música Esta es muy bonita No sé si hay medallas No sé Básicamente es que no sé lo que hay No sé lo que hay Ey Aquí estamos ¿Estamos de botellón? Ahí a tope con los porros Ja 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 ¡Porros! Hostias Los malotes Toma Terrítico de puta Hostias ¿Qué os te ha dado? Coño la guardia civil ¡Apresado! Ja ja La historia va de A ver Estamos en Celestia Es un reino flotante En medio del cielo Donde los habitantes Convive con los pokémons Desde hace siglos Esta pokémons Son fexis Los jóvenes con más potencial Con sus pokémons Van al centro electivo Donde pulen sus habilidades Para así llegar a formar parte De la guardia real de Celestia Pero ¿Qué hay en los reinos superficiales? ¿Será todo tal y como cuentan los libros? Nuestra protetista Una futura entrenadora de la guardia real Siempre quiso explorar nuevos lugares En el mundo superficial A pesar de que solo la realeza Puede atravesar La barrera que cubre los límites del reino Pero un encuentro Un encuentro con la princesa Durante la graduación Lo cambiará todo Espero que esta nana de Giratina Haya ayudado a mantenerlo A ver si hay llenos por ahí ¡Pienso acostarme tarde! Prometo que todos seréis libres del caos Tiene muy buena pinta Creo que debería volver a mis aposentos Se ha hecho muy tarde ¿Quién llama? Tengo un piano ¡Qué guay! Noa ¿A esta la conocimos? Creo que no Hermana Recuerdo que hoy empecéis a preparar la graduación Deberías ir a despertando Pues una ch... Es que no sé si un chico o una chica Porque Noa es que... Sí Suele dar más paz que una snorlax No sé si un chico o una chica No sé Le estoy pensando por de chica A lo mejor me estoy confundiendo Muy rápido ¡Oh! Casi duermo de paz La verdad es que apenas dormir por la noche Y estoy algo cansada Normal, después de estar hasta tan tarde con tu grupo Es un chico ¡Ja, ja! En fin Ve preparándote para avanzar Padre y madre Te dejaron listo el Makuto Y recuerda coger la Pokeball de Togepi Y el Pokeball Y no te olvides de que si necesitas regresar Puedes guardar tus progresos en los altares dorados que hay Afortunadamente tenemos un alado de casa ¡Sí! ¡Yuhuu! Como se conoce la historia de Arca Y esos poderes de viajar a... Otros mundos A ver ¡Hola! Bueno Como me mola el... ¡Oh, hostia! Me mola, ¿no? Equipo Togepi, nivel 10 ¡Ahí le podemos poner el mote! ¡Oh! Si es ahí todo grisáceo Es tipo Hada Trena Corneu Corneu Si es esto un golpe muy eficaz El atacante Yo no sé por qué cojones No... Esto no... No entra Os pasa mucho Esto... La... La definición de habilidad No entra Y la de muchos ataques también No, aquí es espíritu escérico Ya, así de primeras ¡Uh! Vale, pues vamos a poner el emote Y obviamente le vamos a poner el de la... Creadora Niaruco Niaruco Por que sepa Niaruco ¡Chichín! La rancha coge de la estantería un libro titulado Historia de Celestia Volumen 1 Erase una vez un espíritu que siempre sobrevalaba a Celestia Al que le llamaba la atención el mercado de la ciudad En una ocasión Uno de ellos trató de robar unas hierbas Pero fue interceptado por el mercader Este... A ver al pobre Pokémon Apriento se compadeció Y desde entonces siempre le espera con un plato de comida ¡Uh! ¡Qué pedido! Bueno, vamos a ver Bolsa Tenemos algo Tenemos 12 hierbas Medicinal 15 DPS 15 DPS, no está mal Al principio, claro Es menos que una poción Pero bueno Pokéball Receta Para crear hierbas fuertes ¡Oh! Receta de Poké... ¡Oh! A los Minecraft Que por cierto Hago directos de Minecraft en mi canal ¡Ja, ja! Suscribiros De Pixelmona, además O sea, Minecraft y Pokémon Y Pokémon ahí juntos Práctico maletín donde puedes guardar los Pokémon Que no están en tu equipo ¡Oh! Un PC ¡Qué rico, papi! Diario Pokéenciclopedia Pokéenciclopedia ¡Oh! El... ¡Oh! ¡Qué guay! El... El... La Pokédex Y esto es una... Una lista de misiones Esto está muy bien Me gusta mucho Completa las misiones Conseguir recompensa Completa misiones Recompensa Una recompensa Nueva tarea Siguiente localización Camino celeste Vale, eso es que no tenemos Logros Hay logros y todo ¡Uh! Hay cuatro logros de momento Destino forjado Completa el prólogo Recuerdos inundados Descubre el secreto de la academia Recetaría Consigue todas las retras del prólogo En el prólogo No A ver Y Pokéamiga Ayuda a Guido con su investigación Vamos a tener un Honeit Va a ser nuestro amigo un Honeit ¡Mapa! ¡Ay! Bueno No sé si os habéis dado cuenta Pero el fondo Donde está todo esto Es el mapa de Celestia Obelisco Hades Colina Hades Cueva Cascada Celestia Academia Ruinas Academia Camino Celeste Y afuera Es que ahí es donde estoy Vale Habrá más se supone Se supone que habrá más Ya que si bajamos a los A lo de abajo A los Reinos ¿Cómo lo llamaba? Al mundo superficial Esta es lo que siempre Soy de las 12 en puntos Me pregunto ¿Cómo evolucionar en el futuro? Sonando a la 1 A las 2 A las 3 A las 4 A las 5 A las 6 A las 7 A las 8 A las 9 A las 10 A las 11 Y a las 12 Como este Esta es la habitación De nuestro amigo ¿No? Los libros de Noando Son de mi estilo Demasiada física No debería tocar Esas maquetas Esas maquetas De sistema Molecular Eso No me reñirá Vale Vamos a correr Corremos ya O nos tienen que dar unas zapatillas No, podemos correr Oye, además rápido Me gusta, me gusta Hola Recuerda Las clases no son Solo para hacer amistades También tienes que centrarte En aprender todo sobre los Pokémon Y así llegar a ser Una excelente guanilla No sé Pero también tengo que aprovechar Algo ahora para divertirme Ya sabes que luego El deber es mayor Sí Recuerda que hoy tienes que llegar A pronto la academia No te entretengas mucho No sé Ahora mismo voy ¡Oh! La silla poderosa O tu madre tiene el culo muy gordo Una de dos Hola chiquitín Ando ¿What? Espérate Si vamos a hablar ahora con él Es que parece Parece pequeño Parece un chico ¡Ey! ¿Tu padre qué es? ¿Un enano? Te queda poco para graduarte Una vez formes parte De los entrenadores De la Guardia Real Se te olvidarán Todas esas ideas Del mundo de la superficie Yo no estaría tan segura Sabes que algún día Me la engendraré Para cruzar la barrera ¡Ja! Sabes que solo la realeza Tiene acceso al exterior De la hostia ¿Habitación de los padres? ¡No! ¡Sí! Los libros de mis padres Son demasiado melodramáticos En uno de ellos Se acuestan al padre De un joven Y tiene que ir a buscarlo Para que un Pokémon Clododon No lo mate ¿Por qué algunos escritores matan Nos secuestran padres Para dar más madurez A sus historias? Están locos Son psicópatas No les querían de pequeño Les pegaban sus padres ¡Ja! ¡Vale! ¡Afueras! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver espantapajos! Recuerdo que de pequeña Me daban mucho miedo A los espantapájaros Sí Están muy mal rollo A los espantapájaros ¿Hay Pokémon a mí ya? ¡Oh! Hay Pokémon aquí ya De golpe ¡Inchopetón! ¿Qué me estás contando? ¡Jopi! ¡Viento fénico! ¡Toma! ¡Vola la música! ¡Vola la música! De los combates Me ayuda muy A los Naruto ¡Ja, ja, ja! Vale Guay, 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 guay Vale ¿Quieres anotar tu progreso? ¡Yes! Guardado con desido No tenemos nada Mira, es que estamos en una isla voladora ¡Ja, ja, ja! ¡Mola! ¿Listo? ¡Has encontrado dos hierbas! ¡Uh! ¡Ricas! A lo mejor en estas mesas son de crafteo o algo No ¿Dónde crafteo? ¿Cómo crafteo? ¿Cómo crafteo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se pone la hora y todo! Son las 14.07 Efectivamente Las 14.07 Estoy grabando aquí esto a las 2 de la tarde ¡M21.!? A ver, no! ¡Ah, no! Un bombslee Viento Hermano Viento fríco Viento fríco ¡Explica todo! ¿Viento interrumpirte si alguno ¿Por aquí? La cadena seguramente esté aquí arriba Uy, que mal rollo Me voy para aquí ¿Por qué no? No debería entretenernos mucho, llegaré tarde Vale, entonces tendremos que ir para adelante Nos obligar a ir para adelante, ¿no? No debería entretenernos mucho Sí, ir para adelante ¡Celestia! Hola, niña Suena a inicio de aventura en Fairy Tail Bienvenido a nuestra clínica ¿Quién se ha dado vuestra historia del Pokémon? ¿Quieres que coloco tu equipo? Sí Dame un segundo Vuelve cuando quieras La puerta de la consulta está cerrada La puerta de la consulta está cerrada Los consultorios y todo, que guay Hola Isidora Estoy muy ilusionada Pronto me voy a casar Solo queda un mes Mataré a mi marido luego ¡Botellón! ¡Hala! Soy un apelador al que le encanta saber todo sobre los Pokémon Veo que llevas una Pokéciclopedia ¿Me ayudarías con un estudio que estoy haciendo sobre los Pokémon de Celestia? Te puedo recompensar por ello Vale ¿Qué necesitas? ¿Queres que le he hecho un vistazo a tu Pokéciclopedia? Sí Es que ahora has capturado un total de un Pokémon Si llegas a 10 ceptidias capturadas Trae dos hierbas reanimadoras Pues lo mismo Nos ponemos a capturar como locos Está cerrada con llave Que por cierto había un logro, ¿no? Era este Ayuda a Guido con su investigación Sí, necesito 10 Pokémon capturados Vale, pues vamos a intentarlo Aquí es donde estuvo la pelea ¡Traigo una ronda más! Todos están de marcha Han bebido demasiado Pero eso me hace mantener el goceo vivo ¿Quieres que te cuente una historia popular de Celestia? No verás a casi nadie hablando de ella Vale Ahí va Viendo lo joven que eres Aún ni habrías nacido Pero hace años Y en una noche como esta El cielo alrededor del obelisco Hades Es de día Pero bueno, da igual El obelisco Hades se piñó de negro Un gran rugido se escuchó Y decenas de resplandores Emergían del lugar Una fiera batalla Entre el príncipe Arlington Y una extraña criatura Estaba teniendo lugar Finalmente Arlington ganó la batalla Y nada se volvía a saber de la criatura Y esto ha sido todo La mayoría de la gente No le gusta hablar de ese día Pero a mí me ayuda a atraer clientes Sí Se teme el cartón, por cierto Hola, buenas tardes a todos Suscribiros al canal de José Luis De Jotales Novi Hacen muy divertidos los vídeos Ayer donde estábamos El herrero, ¿no? Todos los días trabajo duro al hierro Yo tengo mi herrería personal Al contrario que los que trabajan en la orfantería Soy de unos pussies Di que sí A los Minecraft Pensaba que podía pasar por ahí Pero tú Desde que Jotales Desde que Jotales Fue al mundo superficial Le tocó a la pequeña naya Ocuparse de todo el trabajo Me pregunto qué buscará ahí abajo ¡Putas! Oh, una... Una... Joder, posada Que no me salía Ahí va y todo Hola Ahí, Noah Nada como un pensumito Antes de ir a la cabez de mía Para empezar el día con energía Ya, ya voy Y tú Dale Ay, ¿cómo puedo ser tan torpe? La he leado bien, yada Si buscas calidad Este es tu lugar No es en Cuchitril del Distrito Sur Ahí van todos los borrachos Aunque no debería preocuparte por eso Aún daré pequeña para beber ¿Qué me estás comprando? Solo pueden pasar las personas Que hayan alquilado en la habitación Aquí alojamos principalmente a la gente Que pasa demasiado tiempo en la taberna Y no recuerda cómo llegar a casa A pesar de no ser Deudado y de turistas En este momento tengo bien También puedes descansar Hasta la noche cuando estés más libre Cuando estés más libre O sea, ahora no Tengo que ir a clase Ah, mira, estos son los que han follado ¿Qué? ¿Fallaste bien? Mi venida no está haciendo ¿Ves a comprar algo? Un rugido por policía Acabado, nomás que así de golpe Y se ha apetado un pokeballs Voy a comprar pokeballs Y ahora va a medicinas mágicas que restora 40 Pero medicina capaz de despertar pokemon Parálisis Vamos, los Los cura estados Por así deciros Vamos a guardar Vale, y por la derecha Tampoco me dejan así ¿Verdad? Ay, por qué sí Anda, esta es la academia Entonces vamos por arriba No puedo pasar No pasa nada Bueno, la musiquita es muy marchosa Satu y no hay netals ¿Por qué sentí una recepción aquí o algo? Hola, buenas tardes Los alumnos no tienen acceso a la sala de maestros Vale, vale Pues así Los alumnos no tienen acceso a la Sotando de la academia Joder, tío No dejes ir a nada Estoy cohibido Aquí mismo Sí, aquí es Menos mal, sigue a tiempo No me miráis todos así Sempre estoy buenorra Pero no me miráis así, coño Ay, qué bode pongo a este Gente, me bode No sé, tío Mira Mira por... No sé qué voz ponerle Ay, me he quedado Me he quedado en blanco total Mira tú por dónde A la taronda por fin ha llegado Oye Al menos tengo una de las notas Pasadas a diferencia de otros Me siento de la combinación De los 18 tipos Y Que yo recuerdo Y aún no conseguiste ganar Ningún combate En las clases prácticas Eso ya lo veremos En la próxima Hostias ¿Qué es este barullo? ¿Estáis de nuevo Con vuestras pantallitas? Pero Arceus Estamos a tan solo Una semana de la graduación ¿Sabéis que la princesa Anaya Hará acto de presencia En la ceremonia? No hay tiempo Para hacer tonterías Ah Science Como bien han comentado Estos dos La princesa Anaya Como bien han comentado A estos dos La princesa Anaya Vendrá a la graduación Es por eso que debemos Preparar una gran ceremonia Estéis más que capacitados Para formar parte De la guardia real Todos estos años Han marcado Vuestro proceso Y vuestro futuro Nazaret ¿Eh? ¿En serio Vendrá a su majestad A hacer la graduación? Claro ¿Por qué crees Que tengo tanto empeño En que haya seriedad Con el tema? No podemos hacer ridículo Delante de la princesa Digo sobre todo Por los oleadores De tus compañeros ¿Exactamente qué haremos En la ceremonia? Ya que aún no hemos preparado Nada más allá Del escenario De la plaza De Celestia Buena pregunta Lo que haremos Seré un descompañer Desemisión Antes del discurso Para mostrar Todas las habilidades Que habéis aprendido Genial La princesa Va a alucinar Con mis notas de batalla Si Hoy maestro Es más presumido Que de costumbre Ya sabes Que siempre le gusta Lucirse Delante de las damas Es todo un casa nova Silencia todo el mundo Esta es una semana De formar Parte de la guardia real Deja de comportarnos Como los niños De primer curso Se supone que tenéis 17 años Comportad como tal Si Bien Antes de seguir explicando Detalles de la grabación Me gustaría que uno de vosotros Ves tú Me expusiese todo lo que aprendimos Sobre el Pokémon Y el Cormeo Tú por ejemplo Arantxa Ven aquí A contarme lo que se pasa ¿Yo? Está bien Solo sé Que no sé nada Jaja Ejem El Cormeo También llamado Corazón del Universo Es la energía vital del cosmos Los Pokémon Son quienes mayor cantidad De Cormeo Tienen Es así como logran Sintetizar sus poderes elementales Lo que al final Se traduce en PP Pero esta energía No solo sirve para los Pokémon También es un suministro humano Que se extrae en forma Solificada desde Yacimientos del mundo Superficial Y si ya entramos En términos más grandes Una gran explosión De Cormeo Fue el origen De toda la vida Muy bien Veo que atiende mucho en clase Para que te has documentado Con los libros Sobre esto Eso último que contaste Sí En nuestra excursión Por el castillo del curso Por el castillo del curso anterior Estuve leyendo en la biblioteca Un libros importados Desde el mundo superficial Esa explosión de vida Se produjo a causa De una guerra A gran escala Entre los Pokémon Supremos Y los Vajiras Vajinas Los Vajinas El caos encarnado Encarnado en raza Vamos a luchar Contra los Vajinas Excelente Al menos creo que no pierdes el tiempo Puedes volver a tu sitio Bien Ahora os iré pasando Un guión de la graduación Me toca aprender memoria ¿Quién me quedó? Tras toda una serie De explicaciones Este será todo El programa para la graduación Espero que lo aprendáis bien ¡Oh no! Pues de que ya es la hora Nos vemos mañana Y no lo cedéis mucho Sí, sí que os gusta liarla ¿Habéis hecho a Anderón Que os he Habéis hecho que Anderón Os echase la bronca Oye, oye Él también no ha exagerado Además Ha sido culpa de Asiel Por provocarme Pero lo has ganado Por molestar a Arantxa Quería que se motivase Para que se haga más fuerte Te lo agradezco Pero yo ya tengo Mis motivaciones Para hacerme más fuerte Hablaste de tu sueño Viajar al mundo superficial Y sabes que solo la familia real Puede cruzar la barrera De un cubo en un limiter celeste Por no hablar de que es un lugar Desconocido para nosotros ¿Quién sabe la de peligros Que hay ahí abajo? No sé Pero aquí me siento Como un pajar en caulado Quiero conocer el mundo Explorar nuevos lugares Y viajar por un extenso mundo A ver Es difícil Pero quizá Cuando estás en la guardia real Si hablas con la princesa Y se lo explicas Te deje viajar Pero no prometo que sea posible Es lo que pensaba hacer Por eso quise unirme A esta formación A esta formación Para miembro de la guardia real Bueno Y también porque mi familia Quiso Vaya Igual que a mí Mi familia se obsesionó Con que formase parte De la guardia real Vale La otra y la morena Digo la morena Y la peli morada Pensando Pensando bien lo que dices Eros No es mala idea Si te lo propones Encontro la forma De ir al exterior de Astrid ¿Veis? Siempre acabo salvando el día Solo lo haces una década Cien veces Oye chicos Cambio de tema Estamos terminando Nuestra etapa directiva Y por ello pronto Llegará una etapa Donde tendremos más trabajo Por ello he pensado Que podíamos hacer Una excursión Como la que hacemos Los primeros años Lo veo bien Cuando trabajemos en el castillo Tendremos tanto tiempo Para disfrutar de estas cosas A follar Ya sé Ya sé Podemos acampar a los pies De los Belisco Hades Eso Sin a esa cobarda Claro En los Belisco Hades Hay relatos populares Que conectan nuestro mundo Con el más allá O incluso Que hay Incluso O incluso Que hay ballinas Es una buena ocasión Para ir a verlo Habiendo que me dejaron Acercarme al Por supuestamente Ser un lugar peligroso En serio No había ido hace tiempo Aunque no había gran cosa La puerta está completamente cerrada Cuando se diga más Irse a preparar las cosas Y más tarde Nos vemos Al pie de la colina Hades Nos vemos entonces Chao Adiós Quiero seguir explorando Todo esto Por si hay algo A ti Llévate de libro La mayoría Lo usamos en el curso pasado Ah, venga Vamos Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Vamos a ver Lo que hay por aquí abajo Acapanda siempre suena Para indicar Al comienzo Al final de una clase Tócala Tócala Ay, me he depilado el pussy Perdón Se me va la flapa Se me va 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 Vamos Vamos para casa ¿O no? O tenemos que ir directamente Allí arriba No, han dicho Han dicho Preparad las cosas Y bla, 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 bla Entonces me voy a casa Me hago mi bocata De mortadela Quiero un bocadillo De mortadela Mamá Dios Mamá Está usted Está usted muy gorda Si vas a acampar Recuerda coger todo La última vez Se te olvidó la mochila en casa Esta vez no pasará Sabía yo que Ja, ja Recuerdo que debería practicar Más el palista del cicuno Dime si tú Hoy quieres bailar corazón El, el vas de articuno Conmigo A lo mejor está aquí la mochila Hay muchos plantes Además de vidrio Que es bastante calidad ¿Te pides? ¿Cómo te fue a clase? ¿Ya preparasteis todo? Estamos en ello Hoy estuvimos ensayando Por cierto Voy a hacer con mis amigos De campada como antiguamente Ya veo Tranquilado Pásalo bien Bien Pero entonces Tengo la bolsa y todo eso, ¿no? O sea, tengo que ir Hacia Hacia la izquierda Para luego subir al norte y luego subir al norte Y tal Los ballinas nos atacarán Y destruirán el mundo Vamos a seguir esperando Vamos a hacer mantequilla La bolina está hasta arriba de comida Este señor parece una persona muy precavida Es raro ver gente joven Viviendo en las afueras de la ciudad, aunque no es de extrañar Viendo la fica que tiene tu familia Soy rico Uff, este molino me estaba dando Con la tremenda tormenta que de hace unos días Averió, pero por fin estoy acabando de repararlo El problema es que me falta un engradaje Y aún ando a faltar de dinero ¿Un engradaje? ¿Puedo comprártelo para ayudarte a reparar el molino? Te lo agradecería muchísimo A cambio te puedo dar una vieja receta que encontré el otro día A un entrenador como tú le pueden venir muy bien Misión añadida Reviviendo el molino Consigo un engranaje para Bruno Para que Bruno reprepara el molino Recompensa no sé qué, no sé cuántas Celestia, pilla ¿Pero dónde lo compro? Chan, 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 chan Señor, es que la estantería Con un libro azul a la derecha Siempre tiene algo interesante que leer Yo he hechole un ojo siempre que pueda Eso estaba pensando yo Digo, un brillito o algo así En serio, los sprays de costado y de frente Están muy mal Nivelaos Tienes un porta Un porta Un porta Un Pokémon Tenemos Un sistema de objetos clave Voy a meter cuando tienes más espacio en tu equipo Sí Hola, buen nombre Los cultivos de esta vía son públicos Todos trabajamos en él Y todos comemos de ellos Así no hay mercado capital Son todo un hijo de puta ¿Puedo caerme? Él puede Él puede como siempre estar ríos en el agua Me alegro Hola Buen dos días, Ebenza ¿Te apetece comprar algo? Ahora mismo no, gracias ¿Por qué estás en esta esquina alejada de todo? Pues verás Me ha fastidio una rueda Mientras vendía mis productos aquí Y para dentro de empezar El paso de los lugareños Me ayudaron a empujar el carro hasta aquí ¡Qué mala suerte! ¿No tienes nada para repararla? Ni traería un poco de madera Así podría traer una nueva rueda Con mis grandes dotes artesanales Pero no puedo dejar el carro aquí abandonado Para ir a comprarla Madera, el lañador que vivieras a las afueras A las afueras suele vender Voy a ir a comprarle tu parte Me harías un gran favor Te doy dinero para que compres madera Con seis trozos me sentiría ¡JUJU! Pero no te marchas con él Te dejo que darte el cambio si quieres ¡Gracias! Aquí tampoco hay nada Libro azul a la derecha Hay que ir mirando Hola, buenas tardes Por duro que parezca Trabajar en el campo He entretenido en la ciudad de cultivar Sigo una mecánica muy curiosa ¡Ojujo! Oye, va No puedo pasar por aquí No hay más ¡Anda! A ver, ¿acá? ¡Ah! Sigo en las afueras Ah, que es que sigo en las afueras Ah, vale, vale, vale Pues en todo Tengo que buscar al leñador Y a... Y el tío se da los almacenajes, ¿no? ¡Uy, hierbas! ¡Yerbas! ¡Mucha hierba aquí! ¡Trabajo manual! ¡Ah! ¡Oh, mi hecha está millada Y la mía afilada hace una semana El herrero me había dicho Que era de una calidad excelente Pero creo que me engañó Para venderme Y su pie de un hacha Voy a decir cuatro cosas bien dichas A ver quién se cree que es Se lo veía bastante enfadado Y voy a ver si le puedo ayudar Y no discuto demasiado con el herrero Me suena de una dica Vale ¡Quiero madera! Tío, pero hostia Coge la madera aquí, venga Seis trozos de madera ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hala! Aquí te quedas Y me quedo con mil pavos gratis ¡Qué bonito! Es muy bonito esto, macho Es muy bonito Es muy bonito El herrero estaba en la zona del norte Fuera este Creo que es este ¿Puede ser este? No, está en el barca Aquí está Tu famosa hacha de caledad está defectuosa En su afilada apenas me dura una semana ¿Viste las instrucciones acaso? Te dije que la tenías que afilar con un mechón de Raskroft Y si usas simples escamas de Geodude normal Que te parezcan defectuosa Eh, pero si ni siquiera tengo Pokémon para ir detrás de un Raskroft Pues te las tendrás que apañar Yo solo te vi mi hacha ¿Tú eres el creador, ¿a cierto? Sí, lo soy ¿Me podrías ayudar con esto? Te daré un poco de mi madera Y una vieja receta para utilizarla A veces los Raskroft van a beber al lago del Camino Celeste Seguramente allí encuentres uno Está bien, coche Quiere que voy a ese pelaje de Raskroft Para que afilaste tu hacha Muchas gracias, jovencita Ojalá haya más gente como tú Ojalá hubiera más gente como tú Vale, pues tenemos un montón de misiones, macho Llevamos ya 32 minutos Academia, no Unas de la academia Que será el sótano O sea, hacia la izquierda El Camino Celeste Las afueras Pero el tío este del engranaje A lo mejor es el herrero Me puede hacer el engranaje Hola Me he pedido un encargo Me he pedido un encargo Desde el propio castillo Mis mil y nivel de clientes Pero me faltaría conseguir Alguna materia de más Quiero Un Engranaje ¿A quién se lo puedo conseguir? Ah, hay más O sea, hay más zona y todo Pues venga, vamos a explorar Celeste Antena y lo dejamos Aunque no lo pones En mis tiempos, jóvenes Era un entrenador prestigioso Incluso fui el más fuerte del reino ¿Qué me estás contando, Robinson? La niebla que cubre las colidades La niebla que cubre las colidades Le da un toque aún más tétrico Incluso se suele ver Pokémon fantasma por la zona Aturaremos algo Ostias, que velocidad tiene, ¿no? En ocasión muerta En ocasión muestro mi secreto Y en el alba en mi oscuridad Lo meto Pero por la noche estoy completo Bajo el cuerno del mundo En la sala donde estaba el moribundo Yo de la civilización me oculto Porque somos un espusis Ay, este tiene un clavo Este tiene engranajes Hola, buenas tardes Me envidieron en febrería de celestia ¿Puedo crear algún objeto? ¡Crea! ¡Uh! 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 ¡Elejé una arceta! ¡Uh! ¿Puedo hacer? Vale, 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 vale ¡Volver! Quiero comprarte un engranaje Final de hierro ¡No! ¡Un gran engranaje! 160 y 160 Son 240 Y una Pokeball cuesta 200 No me vale la pena No me vale la pena Hombre, si estoy obligado a comprar algo Para luego hacer otra cosa De acuerdo, compraré Pero bueno, de momento no voy a comprar nada ¡Uh! ¿Compartes Pokémon? Vamos a ver que de aquí Este ya es el camino Camino celeste Pero lo vamos a dejar aquí, chicos Lo vamos a dejar aquí, chicos Llevamos 35 minutillos Tenemos un token super curioso Y vamos a guardar Que tenemos que ir corriendo a guardar hasta aquí Ya aquí lo voy a dejar Guardado con éxito Pero dejame aquí Me está gustando mucho La musiquita es muy marchosa Y la historia promete Estamos en una isla voladora Y tenemos que... Tenemos misiones El tema de las misiones también está muy chulo O sea, vamos a intentar hacer celestia Al 100% Antes de bajar al mundo superficial Que seguramente bajemos No sé por qué Me da la nariz de que vamos a bajar Así que nada Lo dejamos aquí Like, favoritos, comentar No olvides suscribiros Y compartir Que siempre es bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo